Saludos, qué tal, buenas noches y gracias por estar ahí para conocer la información más cercana, la actualidad de Granada. Esto es Granada al Día y hoy es 4 de diciembre, lunes, jornada en la que se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y en la que se ha leído manifiesto que sobre todo denuncia el incumplimiento de las leyes en el seno de la Unión Europea. En el tiempo del deporte conoceremos la actualidad del Granada después de su derrota contra el Rayo Vallecano. Comenzamos. Vamos antes de contarles la información con los titulares. Sin accesibilidad no hay derechos humanos para las personas con discapacidad. Ese es el título del manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se ha leído esta mañana en la Plaza del Carmen y que incide en la necesidad de que la sociedad transforme las actitudes, prejuicios y conductas discriminatorias por un reconocimiento de las singularidades específicas de estas personas. El paro baja en 940 personas en Granada durante el mes de noviembre y deja la cifra de desempleados por debajo de los 88.000. En datos interanuales en Granada hay 6.000 desempleados menos que hace un año, lo que supone una bajada del 6,5% interanual. A pesar de este descenso del desempleo, los contratos indefinidos solo suponen el 4,1% del total. La capital granadina afronta el Puente de la Inmaculada en la Constitución con una previsión de ocupación hotelera del 75%, la estimación más alta del conjunto de toda la provincia. En la estación de esquí de Sierra Nevada el sector espera llenar al menos el 40% de las camas disponibles. Se celebra hoy el Día Internacional de la Discapacidad. Distintas asociaciones y administraciones públicas se han concentrado para dar lectura al manifiesto que denuncia el incumplimiento de las leyes de la Unión Europea. Es un día para reclamar la igualdad y accesibilidad y para levantar la voz por lo mucho que resta por hacer. No habrá sociedad justa si no atendemos la discapacidad y las diferencias entre las personas. Así lo afirma el manifiesto leído en la Plaza del Carmen en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, respaldado por todas las administraciones públicas. No existirá ninguna sociedad justa si no existe derecho, si no existe reconocimiento para que todos y todas seamos iguales, especialmente con la atención a la discapacidad y a las diferencias. El manifiesto reclama la puesta en marcha de la ley por la discapacidad y la dotación de presupuesto para llevarla a cabo. Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Sin accesibilidad universal no hay derechos humanos para las personas con discapacidad. La accesibilidad universal es pues un bien social básico que ha de ser promovido y estar amparado y protegido por los poderes públicos. En esa ley hay normas sobre accesibilidad. La fecha límite para cumplir esas normas es el 4 de diciembre de 2017. La mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios siguen estando hoy negados o severamente dificultados. Desde la discapacidad organizada se denunciará administrativamente y se demandarán judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal. Nos vamos hasta la Alhambra y el Generalife que sirven de fondo para el calendario solidario que la Asociación Mírame de Personas Autistas ha editado para el Año Nuevo. Son fotografías de niños y niñas autistas de la Asociación Mírame de nuestra ciudad realizadas en el mejor entorno de Granada, la Alhambra y el Generalife con la finalidad de recaudar fondos para seguir trabajando por la convivencia y generar tolerancia. El calendario solidario se enmarca dentro del programa de concienciación para una sociedad más abierta cuyo objetivo es naturalizar el entorno y aceptar la diversidad. Uno de cada 88 habitantes de Europa es autista. Alrededor de este trastorno sobrevuelan muchos falsos mitos, muchas falsas creencias que luchamos diariamente por desmontarlas. Ese es el objetivo de este calendario. El objetivo de este calendario es naturalizar. El objetivo de este calendario es poner imágenes o sacar imágenes de nuestros chicos sin ningún tipo de filtro. Y queremos darle la máxima difusión porque para una entidad social que salga a la luz su trabajo y su realidad es lo más importante que pueden tener porque al final así es como se cambia el mundo, así es como se cambian las conciencias. El patronato de la Alhambra y Generalife ha cedido el espacio del monumento nazarita para que el fotógrafo Jaime Jiménez plasme los 12 meses del año al precio de 5 euros. Ellos tienen una forma de mirar, una propia expresividad corporal, una forma de ver el mundo, ni peor ni mejor, simplemente distinta, suya, personal. En el momento en el que el fotógrafo logra conectar con esa personalidad es cuando la fotografía funciona. Ante lo que considera falta de concreción y vaguedades aportadas el viernes por el Ministerio de Fomento para la llegada del AVE a la capital, el alcalde de la ciudad ha anunciado la próxima convocatoria de la mesa del ferrocarril. Además ha exigido la recuperación de la conexión ferroviaria, interrumpida desde abril de 2015. Francisco Cuenca, el alcalde de Granada, ha destacado como decepcionante para los granadinos la visita que realizó este viernes el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, a la localidad malagueña de Antequera, a fin de supervisar el inicio de las pruebas de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. En un comunicado, el primer edil ha tildado dicha visita de un auténtico jarro de agua fría para los granadinos después de que éste evitara comprometerse con una fecha concreta para que la ciudad de Granada recobre la conexión ferroviaria tras casi mil días sin trenes. Ha sido por ello por lo que Francisco Cuenca ha decidido convocar la mesa por el ferrocarril para que, según él, todas las instituciones y todos los organismos concreten la llegada del AVE y un proyecto definido y claro de soterramiento de las vías a la entrada de Granada y variante de Loja. El Ayuntamiento de Granada prevé reforzar el servicio de alquiler de bicicletas que ha puesto en marcha con dos empresas internacionales, con la instalación de unas marquesinas cubiertas y señalizadas que sirvan para su aparcamiento en lugares estratégicos, en los que su uso está siendo más demandado como paradas de metro, enclaves turísticos o accesos de facultades y hospitales. Además, al hilo de las bicicletas que han aparecido sin sillín o en mal estado en algunas plazas o áreas de la ciudad desde el consistorio, se ha apelado al civismo de la ciudadanía y han indicado que las empresas cuentan con servicios técnicos para la reparación de las bicicletas, así como con cobertura de seguros de responsabilidad civil, mantenimiento, protección y antirrobo que no suponen coste para la ciudad. El Grupo Municipal del Partido Popular ha criticado hoy a través de una nota de prensa que la Plaza de los Lobos se haya convertido, aseguran, en un foco de inseguridad ciudadana. Los populares aseguran que los vecinos se quejan de la presencia de personas que ensucian el lugar, provocan peleas y se dedican a la venta de droga. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de la Capital se ha hecho eco de las protestas de vecinos de la Plaza de los Lobos, que aseguran están hartos de la continua presencia de un grupo de al menos 15 personas que no hacen otra cosa que provocar conflictos. Según han denunciado los vecinos en varios escritos que han hecho llegar al gobierno de Francisco Cuenca sin haber recibido, afirman hasta ahora respuesta alguna, esos individuos ensucian el lugar, venden droga al menudeo, provocan peleas, han llegado a agredir a residentes del barrio, increpan y extorsionan a los que aparcan allí y no quieren darles dinero a cambio. La portavoz del Grupo Popular, Rocío Díaz, ha encabezado una visita de concejales en la que los vecinos han relatado lo difícil que es su día a día. La plaza, comentan, se ha convertido en un foco de inseguridad ciudadana y de insalubridad, puesto que para estos individuos es además del lugar donde pasan el día su cuarto de baño. La situación se agrava con la presencia de perros, algunos enfermos o de razas potencialmente peligrosas que andan sueltos, según afirman los vecinos. Robos, tirones, insultos a quienes se atreven a desafiarles, todo ello lo han detallado, dicen los populares, en varios escritos que han presentado en el ayuntamiento y que no han tenido aún respuesta. Rocío Díaz se ha comprometido a presentar iniciativas y preguntas al equipo de gobierno de manera inmediata y a solicitar la presencia continua de policías locales en la zona, algo que, según afirman los vecinos, existía en la etapa del gobierno del Partido Popular, pero que ahora brilla por su ausencia. De hecho, en muchas ocasiones, dicen, se les llama por teléfono y ni siquiera aparecen. El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Raúl Fernández, ha criticado la que considera inoperancia que tanto el PP como el PSOE, dice, están demostrando tener en la gestión del mercado de San Agustín y que está relegando a la oscuridad al mercado central de abastos de la ciudad. Fernández ha señalado en una nota de prensa que es lamentable que un mercado que está ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad, esté en un estado tan crítico por culpa de las malas decisiones de dos equipos de gobierno y ha lamentado que la fórmula mixta de mercado y gastrobar, que actúa como un destacado reclamo turístico en otras ciudades españolas, no funcione en Granada. Así, consideran imprescindible establecer un plan que sirva para reflotar el mercado de forma consensuada entre los comerciantes y los hosteleros. El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Granada ha condenado al Ayuntamiento de Granada a pagar a un funcionario de carrera las tareas que ha desarrollado de un puesto de categoría superior durante los últimos cuatro años sin que se le haya retribuido por ello. Una práctica que según el sindicato CESIF es habitual en las administraciones públicas. La demanda fue presentada por CESIF contra el Ayuntamiento por desestimar a un auxiliar de inspección urbanística una retribución por el desarrollo de funciones propias de un grupo superior, el de inspector. La sentencia reconoce el derecho de este empleado municipal a que se le paguen las cantidades no percibidas por el desarrollo de las funciones propias del puesto de inspector, un total de 21.120,96 euros, así como el derecho a percibir esta diferencia económica mientras permanezca en idénticas circunstancias. La Navidad en Granada arranca mañana con el encendido oficial del alumbrado extraordinario en Plaza Virrambla a partir de las 6.45 que se convierte en el más luminoso de los últimos años con un 40% más de puntos de luz LED, superando los 2 millones de bombillas. La ciudad aprovecha un año más el inicio del puente festivo de diciembre para proceder al encendido del alumbrado navideño en una jornada festiva y lúdica con diferentes actos en distintos puntos de Granada. Esta casa, TG7, se lo ofrecerá en directo a partir de las 6 y media de la tarde. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Granada ha bajado en el mes de noviembre en 940 personas, lo que supone un descenso del 1,06% respecto al mes anterior según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con lo que se alcanza los 87.483 desempleados en Granada. La afiliación a la Seguridad Social también ha experimentado un aumento importante con casi 2.000 afiliados más respecto al mes pasado, lo que supone un crecimiento del 0,63% por encima de la media andaluza, que sitúa en el 0,40% más de afiliaciones. En total, en Granada, se cuenta con 319.546 afiliados a la Seguridad Social, 10.534 más que en noviembre del año pasado, lo que supone una variación interanual del 3,41%. A pesar del descenso del desempleo, los contratos indefinidos solo suponen el 4,1% del total. Y esta mañana se ha celebrado el segundo encuentro de comunicadores de la salud organizado por el Cluster en Granada, una jornada en la que también se han entregado los premios Comunicando Salud. Medicina TV, la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, han sido los galardonados en el segundo encuentro de comunicadores de la salud organizado por la asociación Cluster on Granada Tech City para potenciar la marca Granada Salud y destacar la oferta de las empresas vinculadas a la salud en la Plaza Tecnológica de Granada. Para nosotros es la segunda edición de esta jornada de comunicadores de salud. Tenemos la intención con este tipo de jornada de poner de manifiesto la calidad de las empresas tecnológicas vinculadas a la salud en la Plaza de Granada y sobre todo en el ámbito de la comunicación. También entregamos los segundos premios Comunicando Salud, justamente donde se reconoce la labor que hacen algunas compañías tecnológicas en el ámbito de la comunicación de salud digital. Hoy entregamos premios tanto a compañías de televisión, lo ha dicho antes nuestro vicepresidente, Medicina TV, que es uno de los principales canales de televisión online vinculada con la salud, pero también reconocemos la labor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en la difusión con la Escuela de Pacientes, que es una iniciativa ya muy premiada, y un premio a nivel individual de comunicadores de la salud. Iniciativas impulsadas por la Comisión de eHealth de ONG Granada que tiene como fin promocionar a las empresas granadinas que desarrollan tecnologías aplicadas a la salud. Buenas perspectivas para el puente en cuanto a ocupación hotelera en Granada. La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo estima que rondará el 75%. La capital granadina encara el puente de la Inmaculada y la Constitución con una previsión de ocupación hotelera del 75%, la estimación más alta del conjunto de la provincia, incluyendo la estación de esquí de Sierra Nevada, donde el sector espera llenar al menos el 40% de las camas disponibles. Según las estimaciones de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, los días de mayor ocupación se concentrarán durante el fin de semana, el jueves, viernes y sábado, con el turista nacional como máximo protagonista, aunque también se han producido reservas de visitantes ingleses y rusos en Sierra Nevada, asiáticos y europeos. La ocupación prevista es muy parecida a la del año pasado, que fue bueno para el sector, con diferencias de ocupación en función de la ubicación de establecimiento y su tipología. Así, en la capital se prevé una ocupación desigual y los establecimientos del centro podrían superar las estimaciones del 75% por las reservas de última hora. Y buenas noticias para los aficionados a la nieve. La estación invernal de Sierra Nevada ha anunciado que está preparando, previsiblemente este martes, el mayor desnivel esquiable de España gracias a la apertura de la pista del río, lo que permitirá a los esquiadores y snowboarders descender desde las inmediaciones del veleta hasta la urbanización de Prado Llano, lo que correspondería a unos 1.100 metros de desnivel. La apertura del río, una pista que además facilita la circulación de usuarios en el área esquiable de la estación, ha sido posible gracias al sistema de nieve producida de Sierra Nevada, que desde el domingo está siendo acondicionada por las máquinas pisapistas. Y a partir del próximo día 7, los trabajadores de los remontes de la estación invernal de Sierra Nevada iniciarán una huelga para reclamar mejoras laborales. Desean recuperar los derechos perdidos durante la crisis económica y denuncian, como ya lo señaló la Cámara de Cuentas de Andalucía, que Cetursa sigue abonando sueldos al margen de la legislación autonómica a sus directivos. También han transmitido la falta de gestión en Cetursa, siendo deficitaria actualmente, así como la falta de plantilla, estabilidad y exceso de horas extraordinarias con descansos no disfrutados. Comisiones Obreras ha indicado que la empresa quería incluir una cláusula para poder modificar las condiciones de manera unilateral, pidiendo que la jornada se distribuya en cuatro días trabajados y tres de descanso por motivos de salud. El Comité de Empresa de Cetursa dice que no se fía de los directivos de la empresa. Nuestra garantía de que pudiese ser un escenario diferente no puede ser basado en la firma de la consejera delegada y las personas que están negociando de la actual dirección, sino que queremos que la Junta de Andalucía dé por hecho y dé aprobado con una firma los posibles acuerdos. La marcha por el clima recorrió las calles de Granada el sábado para pedir la ratificación del Acuerdo de París 2015 y proponer un pacto local por el clima que incluya a la ciudadanía, instituciones y organizaciones políticas y sociales, con el objetivo de acordar un plantel de medidas y plazos de aplicación que contribuyan de una manera efectiva a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La movilización salió a las 12 de Plaza Nueva hasta acabar en la esplanada del Palacio de Congresos. Tenemos como objetivo mitigar las emisiones de gases de invernadero desde la ciudad. Hoy esta marcha es un paso más para concienciar a la población que es fundamental que las personas dentro de su vivienda, con el transporte, a través de la alimentación, a través del consumo, sobre todo ahora que vienen las fechas navideñas, se pueda tener un comportamiento responsable. Los premios Granada Joven, que anualmente entrega la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, ha premiado este año al músico electrónico José Antonio García Soler, al guitarrista Pablo Jiménez y a la futbolista Laura Pérez, entre otros jóvenes y entidades de la provincia. El principal objetivo de estos galardones es reconocer la trayectoria de jóvenes y entidades que han destacado por su trabajo. El acto de entrega se celebró el pasado viernes en la sede de la Junta, en Granada, en el edificio de La Normal. Para nosotros es importante, porque es un reconocimiento que hace la sociedad granadina a ese talento joven que hay en Granada y que ya hemos podido comprobar que en muchas ocasiones salen de aquí y finalmente se consagran en los distintos aspectos laborales, profesionales y artísticos de su vida. Fin de semana solidario en Granada con la gran recogida que el Banco de Alimentos ha desarrollado en diferentes supermercados y centros comerciales. La iniciativa se ha desarrollado este año bajo el lema Cuento contigo y todos los alimentos que se han recogido servirán para posibilitar una ayuda en forma de alimentos durante los próximos meses a muchas personas que lo necesitan. Han sido más de 3.000 las personas que han intervenido en la organización de la recogida. Atasco monumental esta mañana en la autovía en dirección Jaén provocado por el incendio de un camión que tuvo lugar en torno a las 5 de la mañana. El camión con remolque ardió en plena circunvalación de Granada entre las salidas de recogidas y Méndez Núñez de la A44 cuando una pequeña llama salió de la rueda delantera y se propagó al remolque. Y aunque a las 7 de la mañana los bomberos ya habían logrado sofocar el incendio no ha sido hasta las 2 de la tarde cuando se ha podido recobrar la normalidad. No ha habido que lamentar heridos. Con unos cuantos días de fiesta esta semana se presenta muy atractiva para disfrutar del tiempo libre con cultura. La Biblioteca de Andalucía coge una exposición sobre la poeta sevillana Julia Oceda, autora del año 2007. Por la Comisión Asesora del Centro Andaluz de las Letras. La exposición Julia Oceda, la mirada interior, está dedicada a la poeta sevillana designada como la autora del año 2017 por la Comisión Asesora del Centro Andaluz de las Letras. Y con esto cerramos el número de actividades que a lo largo del año 2017 se han realizado en torno a la figura de esta sevillana que en la actualidad tiene 92 años y que a pesar de no haber querido nunca ser encasillada ni desde el punto de vista geográfico ni desde el punto de vista de ninguna generación literaria sí que es verdad que es una magnífica exponente de lo que ha sido la poesía en la segunda mitad del siglo XX en España. La exposición de Julia Oceda, la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Poesía tras la restauración de la democracia, estará abierta al público hasta el 9 de enero. En horario de apertura de la Biblioteca Andalucía Provincial, de 9 a 8 de la tarde, la exposición ya ha recorrido toda Andalucía y termina en la provincia de Granada. A lo largo del año 2017 ha estado en cada una de las provincias y termina aquí en la Biblioteca Andalucía, como digo, hasta el próximo 9 de enero. Por otra parte, se ha editado también una antología de su obra Viejas Voces Secretas que recoge una selección de textos de la autora sevillana. El sábado llegó a Granada al Teatro Isabel la Católica dentro de la ya tradicional gira de Navidad que suele realizar cada año el gaitero español por antonomasia, el gallego Carlos Núñez. Un espectáculo que se presentó como un viaje en el tiempo y recogió diferentes estilos musicales de todas las épocas con un recorrido de más de mil años con músicas medievales, celtas, bandas sonoras de películas, vamos, todo un lujo musical para Granada. ¿Va a hacer más frío? Vamos a la previsión del tiempo. Cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas para mañana sufrirán un ligero ascenso, heladas generalizadas en el interior con vientos de componente este flojos en el interior, sin previsión de lluvias por el momento, aunque habrá cambio a nuboso para los próximos días. Y nuestra recomendación de agenda para mañana martes nos lleva a la sala planta baja, vuelven a su cita con Granada. El martes a las 9 de la noche los escarabajos, ya saben, esos sevillanos que se transforman sobre el escenario en una versión bastante perosímil de los cuatro fabulases de Liverpool. Las entradas en venta anticipada cuestan 10 euros. Nos vamos con la música de la Orquesta Ciudad de Granada, que el domingo celebró su concierto familiar, hoy diriges tú. No olviden que tras los deportes, a partir de las 11 de la noche, llega el tiempo de debate con la INDA. Allí hablaremos un tema preocupante, la sequía. Buenas noches. ¡Gracias!